San Sebastián, ícono de la iglesia seguido por miles de fieles, su fiesta se conmemora cada 20 de enero y en masa sus devotos concurren a pedir y a pagar. Héctor y Carolina caminaron los 54 kilómetros desde Concepción a Yumbel, día y noche, para llegar. Salió a las 7 de la tarde del terminal Collao, ayer. ¿La noche caminando? Toda la noche caminando. Bueno, igual hicimos unas paradas, unas paradas, una vez que otra parada, pero seguimos caminando. ¿Dónde los pies? ¿Son 54 kilómetros? Sí, pero la fe es más grande. ¿El calor? ¿Bastante agua? ¿Bloqueador? Sí, mucho bloqueador, agua, las gafas. 18 horas para llegar y cumplir con su parte, ya que el guerrero de la iglesia concedió las peticiones. Pagando por la manda. ¿Pagando por la manda? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Vienen los laborales? ¿Lo personal? Todo lo personal. Salud. Una manda con una amiga. Acompañándome a mi amiga por una manda. ¿El santo cumplió? Sí, ayer sí. Y por eso estoy aquí acompañándola ayer. Pero en el largo viaje de estos colegas de trabajo, aparte de contarse sus historias, se sumó un impensado peregrino. Este perro los acompañó hasta las últimas. Hoy sí, estoy buscando a los dueños del perrito, muy cariñoso, muy fiel, quiere llegar a Jumbel con nosotros. En el campo de oración en tanto cumplían otros fieles, de rodillas frente a la imagen, soportando el derretimiento de las velas en sus manos, en fin, todo valía para pagar, incluso con artículos muy personales. En este muro dejan corbatas, trajes, dinero, cartas y un cuanto hay, en la iglesia otros pedían favores. Años, años que vengo. ¿La cumplió el santo? Sí, sí. Muy bueno. Muy buen cuidado, pero también muy buen cobrador. ¿Hay que cumplir los chatos? Para también agradecerla a San Sebastián. Muy hermosa, muy linda. Hace mucho tiempo que tenía deseos de venir a ver, pero hoy día vine porque tengo a mi hermano mal. Hay mucho cura joven, que la verdad da un nuevo brío, muchas esperanzas de que la iglesia católica tome fuerza. En la Eucaristía la institución reafirmaba sus convicciones ante temas tan sensibles como el aborto. El proyecto, tal cual está, es prácticamente aborto libre. Y creo que una persona, aunque tenga un drama muy grande, que yo soy el primero en comprenderlo, los dramas que se producen en cierto embarazo no le da derecho a una mujer a terminar con la vida de un inocente. Todos llegaron, Héctor y Carolina cumplieron y hasta el perro pagó una manda al santo que tiene su casa en la región del Vío Vío. ¡Viva San Sebastián!